Señor Jesús, gracias por este día, gracias por cuidar a todos, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por darme fuerzas, y que cada día me libres de todo mel. Amén. ¿Me puedes dar un minuto? Solo escúchame, no te preocupes por nada, quiero que me pongas atención y valores cada una de mis palabras, tengo que venir a hablarte una vez más de este maravilloso amor que por ti siento. Es más que una frase, o una emoción. Para mí, amarte significa... Señor amado, gracias por un día más de vida, bajo tu protección y tu abrigo. Protégenos, Señor, a mi familia y a mí de toda enfermedad, tragedia o peligro. Ve con nosotros, cuando salimos de nuestro hogar, a cumplir con nuestros deberes, a estudiar. Confía en mí y ven, te estoy esperando. Toma mi mano. Nunca olvides que estás caminando a mi lado. Y que serás capaz de alcanzar todo lo que has soñado. Quiero cuidarte y protegerte. Quiero verte tranquilo y que estés bien. Quiero que seas realmente feliz, porque te amo de verdad. Te ayudaré a seguir el camino correcto. Camina con pasos firmes. No te vas a desviar, ni vas a tropezar. Si vas, hacia donde yo te diga. Llegaré. Hola. ¿Sabes qué? Quiero decirte esto. Por si acaso no te das cuenta. Tú eres mi hijo, mi hija, y mi amor por ti no ha cambiado. Amado hijo, amada hija, sé que muchas veces has llegado a pensar que no me importas, que te he abandonado o que vivo lejos de ti, cuando en realidad eres tú quien se ha alejado de mí. Eres tú quien decidió abandonar mi palabra, ignorando mis consejos y mis promesas. Hijo, hía, yo conozco tu corazón. Hijo,